Santa Cruz de mi Jesús, que expiró para darnos luz, yo te doy mi reverencia, oh preciosa y Santa Cruz. El camino que nos marques en el mundo seguiremos, que a la cruz siempre abrazados con su signo venceremos. A tus plantas hoy me encuentro mi divino Redentor, haz que con su santa paciencia carguen en el mundo mi cruz, oh Dios omnipotente que sufriste en la cruz la muerte, para redimirnos de nuestros pecados, oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera luz, oh Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí. Oh Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza, oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor a la muerte, oh Santa Cruz de Jesucristo, derrama en mi alma el bien. Oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo mal, oh Santa Cruz de Jesucristo, hazme entrar en el camino de la salvación. Oh Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de todos los accidentes temporales y corporales, para que pueda adorarte siempre, así como a Jesús Nazareno, a quien imploro para que tenga piedad de mí. Haz que el espíritu maligno, visible o invisible, huya de mí por todos los siglos de los siglos. Amén.